¿Qué es el libro de Freud? La espina de un problema que nunca había resuelto bien. He aquí un trozo del malestar en la cultura. Dice así. Frente al mandamiento de amarnos, eso es de Freud, está escudriñando ahora en la psicología. Frente al mandamiento de amarnos, habla de Cristo evidentemente, adoptamos una actitud ingenua como si lo oyésemos por vez primera y no podemos contener un sentimiento de asombro y extrañeza. Dice Freud. Amaos unos a otros, dice Cristo. Y Freud dice, frente a este mandamiento de amarnos, seamos como ingenuos, como niños, y no podemos contener un sentimiento de asombro y de extrañeza. Amarnos. Y fíjense lo que dice. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Amarnos. ¿Y de qué me serviría? Esto se llama Eros. Era especialista en Eros. Freud, justamente. En Agape no tanto, en Eros sí. ¿De qué me serviría? Amar a los demás. Mi amor es para mí algo muy precioso y no lo quiero derrochar insensatamente. ¿Para qué amar? Es serio el tema, ¿eh? Y duro además. Son palabras muy duras, hacen llorar. No es mal que ahora en el cielo judaico, Freud debe sentir de otra manera. Mi amor es para mí muy precioso y no lo quiero derrochar insensatamente. El amor me impone obligaciones que debo estar dispuesto a cumplir con sacrificio. Si amo a alguien, es preciso que éste lo merezca por algún título. Si me fuera extraño aquel ser y no me atrajese ninguno de sus valores, ni hubiera adquirido ninguna importancia para mi vida afectiva, sería para mí muy difícil amarlo. Y examinando el precepto más detenidamente me encuentro con nuevas dificultades. Este ser extraño que se llama el prójimo no sólo es en general indigno de mi amor, sino que, si he de ser sincero, merece mi hostilidad y hasta mi odio. Bueno, no es verdad esto muchas veces. Ahora pongámoslos, siempre hay que leer las cosas de la parte del que escribe. ¿A qué tengo que amarte así? Si me resulta antipatiquísimo, oye. Si está tirando bombas por ahí, ayer se cargó un hermano mío, que yo le tengo que amar. Eso no puede ser. Por tanto, no puedo amarlo. Ese ser extraño no sólo es en general indigno de mi amor, sino que, confesándolo sinceramente, merece mi hostilidad y hasta mi odio. No parece alimentar el mínimo amor por mi persona, ese prójimo. No me demuestra la menor consideración. Si voy en el metro y me empuja, me estruja, y encima huele mal. Esto no es de Freud. Siempre que le sea de alguna utilidad, fíjense, qué cruel es Freud, siempre que le sea de alguna utilidad, no vacilará en perjudicarme. Y ni siquiera se preguntará si la cuantía de su provecho corresponde a la magnitud del perjuicio que me ocasiona, con tal de aprovecharse él. Más aún, ni siquiera es necesario que obtenga de ello un provecho. Le bastará experimentar el menor placer para que no tenga escrúpulo ninguno en abusar de mi persona. Si se condujera de otro modo, si me demostrase consideración y respeto, a pesar de serle yo un extraño, estaría yo dispuesto por mi parte a retribuírselo de análoga manera, aunque no me obligara a ello, a ello precepto ninguno. Aún más, si ese mandamiento grandilocuente rezara, amarás al prójimo como el prójimo te ame a ti, yo no tendría nada que objetar. Ese es Freud. Evidentemente, esto es judaico, ven el judío por debajo. Ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Y ustedes se dan cuenta de que así estaba el mundo judaico, así estaba el interior de Freud y así está mucha parte de nuestro interior, ¿verdad? Porque le voy a amar yo a este que me... que me ha pisado en el metro, pero sin querer piso también, hombre, a ver, ¿qué? Oye, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo. Ustedes se imaginan el esfuerzo de días o semanas que dio a hacer Jesús cuando pensaba, esto hay que tirarlo abajo. Hombre, pero tirarlo abajo va contra la ley de Dios en Moisés. Amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo. Las dudas que debió tener y Dios creciendo en él. Y Dios metiéndose por las grietas de la duda de Cristo. Y debió estar soñando alguna noche y despertar. No, me lo callo, me lo callo. Y una fuerza por dentro que dice, díselo, díselo. Es que esto va contra toda la estructura de mi iglesia. Me callo. Me van a quemar y por dentro Dios quemó. Revístete de fuerza, no tengas contemplaciones y díselo. ¿Cuánto tiempo le costaría? Al final sí que lo dijo. Oísteis que se dijo a vuestros padres, amarás a tu amigo y odiarás. Pero yo os digo que améis a vuestros amigos y perdonéis y améis a los que os odian y ultrajan. Esto es la inversión de todos los valores. Tan invertido que en 1929 Freud no supo aceptarlo y conocía las profundidades del corazón humano. Me faltaba un... pues no sé dónde lo he puesto. No, pero es igual. Me falta un trocito, pero... concluyamos. Así que Dios es amor, pero un amor que no es eros. El eros es el egoísmo del hombre y desde el eros se pueden decir páginas en el malestar en la cultura. Yo no sé si han leído el librito, es muy fácil de leer y vale la pena porque Freud está demostrando como la cultura actual en realidad está creando un gran malestar. Este, como todos vamos a lo nuestro, es decir, somos egoístas y pisamos o hacemos con el codo el sitio que nos toca, ¿no? Entonces, la cultura estrecha y al estrechar crea un malestar. Esto es el eros. El hombre egoísta crea malestar. Viene Cristo y dice es que Dios no es eros, Dios es agape. El hombre es altruista y se logra el hombre en la medida en que se da a los demás porque justamente este es Dios, es darse. He dicho que esto será la lección del otro día, darse. De Dios no sabemos nada más y por tanto, como la revelación sobre Dios es la revelación del hombre, es decir, no se le puede decir al hombre quién es Dios sin decirle al hombre quién es el hombre, por tanto, no hay pisos superpuestos sino que hay la misma realidad, el hombre tiende al infinito que no puede lograr, sino porque lleva el infinito dentro. Lo más humano que tiene el hombre es el infinito que es lo que no puede lograr sin Dios. Es decir, lo más humano que tiene el hombre es el infinito y ese infinito no le pertenece como hombre aislado sino como hombre cuyo ser definitivo es el ser de Dios en él dándosele. Es decir, que si el hombre es un frasco Dios es esto. Eso es todo. Eso es todo. Nada más. Y lo que resulta es que este frasco tú lo ves y dices, bueno, pues puede llegar hasta aquí. Esto se llama la cultura intrahistórica. Podemos llegar a una felicidad más o menos convivida como preveía Marx, por ejemplo, en el mundo intrahistórico. Como el que va llenándole las apetencias, el vaso, es el infinito, el hombre casi no se da cuenta y resulta que él, cuando él piensa que es un agua normal la que lo satisface, es un agua infinita, con lo cual el vaso crece hasta el infinito porque lo que entra dentro de él es el infinito. Por eso el hombre no puede conocerse a sí mismo sin meter a Dios dentro. Bueno, espero que lo que hemos dicho hoy negativamente, Dios no es nada de lo que sabemos de él y es solamente lo que Cristo nos ha revelado y Dios se nos ha revelado en la vida de Cristo que es una vida de crecimiento, de titubeo, de dudas, de pobreza, de opresión y de muerte y ese es Dios que se revela. La pregunta ahora es ¿y dónde estaba Dios cuando Cristo moría? La respuesta ¿qué es? No le puede estar... No, la respuesta es una sola. ¿Dónde estaba Dios cuando Cristo moría? Muriendo en él. Muriendo en él. Hay una tesis que corre por ahí que ustedes habrán oído mil veces. Después de Auschwitz ya no se puede hablar de Dios. Si Dios permitió el holocausto de Auschwitz que es un punto, otro subo, ya no es un Dios. Si Dios permite esas atrocidades Dios no existe. Después de Auschwitz no se puede hablar de Dios. Pero la respuesta es la que von Heffer trae y es que había un ajusticiamiento delante en público, ahorcaron a uno y pusieron a sus compañeros de celda delante del ahorcado para que vieran estos, un detalle, para que vieran cómo se morían. los dos están ahí y hay una fila o dos y ahorcan al que habían de ahorcar y uno está en la agonía detrás. Uno pregunta ¿dónde está Dios? ¿cómo es posible que Dios permita ese desastre? Que a este hombre por nada lo ahorquen y que encima lo presenciemos nosotros. ¿Dónde está Dios? Y el de delante de la fila se volvió y dice en él. Ese es el Dios de Jesucristo. ¿Dónde está Dios cuando permite la bomba de Madrid? ¿Dónde está Dios? En ellos, en los muertos. Esta es la aventura humana. Dios está en nosotros. No como una fuerza avasalladora. No, no, como la fuerza que hace hacer el amor que estamos desarrollando. ¿Dónde está Dios? Tenemos problemas ¿cómo Dios permite? Pues porque está ahí. ¿Dónde está Dios? Pero está en el ahorcado. En el niño pequeño que pide limosna. En el hombre que no sabe ver el siglo futuro que ya se nos va de las manos. Bueno, pues el próximo día pondremos la parte positiva. Gracias por la paciencia que habéis tenido.